Hola que tal chicos, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Jackson Taylor, bienvenidos a otro video Y en esta ocasión chicos, quiero traerle el video que muchas personas me han pedido Y es, que le diga cual es mi ruta, osea cual es la ruta que yo suelo hacer Para conseguir lo que son flechas, de acuerdo, estas flechas afiladas y las flechas robustas Que luego nos van a servir para hacer flecha usada, para mejorar armas, algunos personajes Y también pues le traigo un extra y es también de como conseguir mascara Vamos a conseguir estos dos items simultaneamente Puede ser que caiga alguno que otro pergamino, o caiga posiblemente algunas de estas ramas, puede ser Pero lo mas importante es las flechas y las mascaras Entonces, la ruta que yo suelo usar, es esta que la acabo de marcar en el mapa Para que sea mas visible para ustedes Es esta, donde se ven todas estas marquitas como es estrellas Vamos a comenzar en este punto, vamos a comenzar por aqui Vamos a ir todo el camino Luego nos vamos a entrar en las montañas y terminaremos aqui Esa seria la ruta que yo suelo utilizar Para poder farmearme estas flechas y mascaras Asi que vamos alla Importantisimo esto, esto lo pueden hacer con cualquier personaje Si le va a ser facil derrotar a los monstruos Pero para hacer el video mas corto, voy a usar a 20 para utilizar el ciclón Ustedes saben Y hacer muchisimo mas daño Entonces Importantisimo siempre Vamos a recuperar un poquito aqui Importantisimo siempre Marcar esa ruta Marcarla para no perdernos Fíjense como comenzaremos en esas casas En esas casas, en esas chozas que se ve ahi Ahi comienza nuestra ruta Dejame poner esto mas pequeño Muy bien, entonces comenzamos ahi Como pueden ver ahi Aqui abra mascara, flechas tambien Venga ahi esta, ha caido Lo bueno que tambien nos va a dar estos cuernos Si lo necesita Pueden buscar No hay ningun problema Muy bien Entonces nos vamos por aqui Y aqui comenzaria nuestra ruta chicos Nuestra ruta de flechas Miren aqui como estan Yo lo disparo Muy bien Ateria la fogata para que se cometieran elementos fuego Miren ahi Miren como estan las flechitas Y las mascaras Tomo todo esto Y seguimos nuestra ruta Así de sencillo es Lo bueno que esta todo como juntito Vamos aqui Muy bien A ver que nos dieron estos bichitos Solamente habia uno creo Sois mascaras Entonces M por aqui Aqui abajo Acaba de tener una flecha Estan arriba Ah no Son los bichitos ahi Entonces seguimos Entonces seguimos Fiense como viene este Vamos a matarlo Vamos a matar Yo quiero que me este persiguiendo En todos los lados Muy bien A ver que da Que suelta Ahí esta la mascara Sigamos Sigamos Fiense alla Nos acercamos Digamos aqui Este no va de un pergamino tambien Se ve igual Muy bien Pergaminos 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 tambien Bueno Seguimos Vamos aqui Ahora Aqui Lo provocamos Ahí Creo que Vamos a matar Estos Esto es para ayudar Al cuerno Bien Continuamos Ya a partir De esta parte De la ruta Comienza a aparecer Muchos mas Monstruos De con flechas Luego A partir de esto Comienza a salir Muchisimos mas Praticamente Siempre Lo vamos a tener Casi siempre Asi que Importantisimo Como estan Ya cayendo Las flechitas Vamos a tirar Esto Para Acabarlo mas Rápido Cambiamos De elemento Muy bien Ha caido Fiense Si se le caen Algunas Observar Buscarla Muy bien Buscarlas Vamos a buscar Las flechitas Que se quedaron Por aqui Ah bueno Ya la tome Creo que No me quedo Ninguno Debo observar Si No quedo Ninguno Bajamos aqui Y nos vamos Por esta Vía Seguimos Seguimos Todo el camino Recuerda Que hay dos Aqui siempre Aparece dos Recuerde Que Aunque Ustedes Maten El de la flecha No necesariamente No necesariamente Se la va a dar La primera Por ejemplo Yo mato este Posiblemente No tiene Ningun item Como pueden ver Posiblemente No lance Ninguno Osea Es aleatorio Es como un 50 y 50 Puede ser que te lo de Puede ser que no Puede ser entonces Que este si me de la flecha Es importantísimo Puede ser que este si me de la flecha Vamos a ver Ahí esta Ahí esta Es que La posibilidad No es siempre 100% Seguimos avanzando Vamos a poner esto Más pequeño Seguimos avanzando Todo el camino Muy bien En la cueva En la cueva De Alibaba Creo que se llama así O lo llamamos así Hay tres cofres Uno lujoso Y dos cofres normales Ahí hay muchos Son todos Con flechas Osea Son todos Con flechas Entonces Lo que vamos a hacer Es lo siguiente Subimos aquí Subimos por aquí Subimos un poquito más Y nos vamos a lanzar Chicos Nos vamos a lanzar Por aquí Vamos a subir otro más Otro más Vamos a subir otro más Vamos a subir por aquí Déjeme ver Vamos a subir por aquí Muy bien Estoy haciendo un poquito Corto El El video Entonces Entonces nos lanzamos por aquí Esto para ser lo más corto Lo lanzamos otra vez Como pudieron ver Ahorita matamos mucho Con flechas Y no dio ninguno Ninguno No dio un poquito de flecha Así que No tienen que desesperarse No tienen que desesperarse Por eso Entonces O ustedes pudieran Por ejemplo Seguir por ahí arriba Por ahí Pueden subir más Para que se les sea más corto Yo aquí lo que voy a hacer Es que Déjeme ver Vámonos por aquí Para Ahora un poco de tiempo Y vamos a matarlo Lo que están aquí Con las flechas Vamos allá Todo de que aparezca Con flecha aquí Lo matamos Tienen uno aquí Muy bien Vamos a ver Vamos a ver Que vengan todos para acá Ahí está Muy bien Ahí está Las flechitas Se me cayeron algunas Vamos a buscarlas En máscara Flechitas Muy bien Hay otra aquí Ok Perfecto Seguimos Ahora vamos a ese punto Ese punto Está por aquí Por aquí Lo vamos a subir Vamos a ver No creo que está abajo Está arriba Está arriba Este punto Lo marque un poquito Afuera Es arriba Que está Vamos a ver Creo que lo marque Que un poquito afuera Entonces Entonces Ahora nos vamos A la A la corredita Esta de Aligaba Miren ahí Flecheros Ande ahí abajo Hay dos flecheros Aquí Muy bien Vamos a ver Vamos a ver Si las flechitas No No lanzo ninguna Este sí Miren que no aparece Miren que acaba de aparecer Los matamos Para que no vean La varita Ok Aquí recogemos La varita Ya recogimos La flecha Y Vamos a ver Subimos por aquí Y nos vamos Aquí chicos Este caminito Lo vamos a andar Porque aquí aparecen También Estos montritos Con flechas Tienen dos más Aquí Muy bien Perfecto Ahí están Las flechitas Creo que no Hemos oído A la cuevita Esta de Aligaba Debe ver Creo que por aquí Se nos hace más fácil Por aquí Se pasa un poquito Más fácil Ok Muy bien Seguimos por aquí Y es como una cueva Que no tenemos Que lanzar Para caer abajo Vamos a ver Que hay un cofre Bueno Esto es ya La misma ruta Por donde andamos Ok Subimos por aquí Entonces Este cofrecito Lo vamos a dejar Para luego Muy bien Seguimos avanzando Ahora vamos a ese punto A ese punto Vámonos Aquí matamos Estos Recogemos Recogemos También tenemos que recorrerlo Este que está aquí También Importantísimo También tenemos flechitas aquí Pergaminos También tenemos Máscaras Se han quedado todo arriba Creo Todo se quedaron arriba Vamos a buscar Los ítems Se quedaron aquí Vamos a ver Ahí están Las flechitas Pergaminos Vamos a usar Un poquito De cura Entonces Vamos por aquí Muy bien Avanzamos Todo este caminito Fíjense aquí Más todavía Tomamos Todos los ítems Que soltaron Miren más Aquí ¿Ande hay? Vamos a usar Muy bien No queda uno más Uno más Flechita Por aquí Máscaras Pensaba que me iba a dar flecha Pero no No me dio flecha Entonces Tenemos que ir a esta No hemos ido todavía Utilizar a 20 Para poder subir más rápido Esto sí me gustaría Chicos Que se puedan cambiar Los controles La posición Porque siento a veces Que hay Movimientos Que están demasiado pegados Demasiados juntos Entonces Se logra confundir Aquí hay Vamos por aquí Aquí tendrían que aparecer Algunos enemigos Vamos a ver Están Más arriba Será Pues aquí Aquí aparecían Algunos más Parece que todavía No han aparecido Aquí aparecen Dos flecheros Y uno que ataca Amelette Entonces Nos vamos para acá Que fue donde Donde estábamos Con el conflicto De los De los monstruos Casi en este momento Subimos por aquí Seguimos subiendo Y vamos A este punto Deberían de haber Ahí Más todavía Ahí Ahí está Ahí está Un flechero Tenemos un pergamino Aquí Importantísimo Hacerse todo Este sería el último La última ruta Que van a hacer La última ruta Entonces Recogemos Los pergaminos Y todo lo que nos Lance los monstruos Y esta sería Chicos La ruta De flecha De flecha Y de máscaras Que yo le logro Pues facilitar Para ustedes Que yo siempre Hago todos Los días Porque estar Dando vueltas Buscando Máscaras Si ni siquiera Flecha Perdón Si ni siquiera Saber dónde Estar Es un poco Tedioso También Monstants Hay ciertos Puntos Que te dan También flechas Pero no De una forma Como No como si fuera Una forma De un De un viaje Pues Un transcurso De un camino Completo Si tenés que estar Utilizando tanto Teleport Como en este caso O sea Por eso me gusta Hacerlo aquí Pues tengo todo En uno Tengo pergaminos Tengo flechas O sea Más flechas Que pergaminos Pero así Aparece Mira Ahí tenemos Otro flechero No ha faltado Todavía Esta ruta Le damos ahí Para que se haga daño Subimos Míralo allá Donde se ha caído Muy bien Notamos Recogemos Las flechitas Que nos lanza Y ahí está Miren No tomé La otra Y creo que De esta forma Es Es la mejor Creo que En la cueva De Alibaba No hemos entrado Todavía Creo yo Que no hemos entrado Creo que no Y debe de ser Por aquí Que está La cuevita Alibaba Míralo aquí La cueva De Alibaba Aquí hay muchos Aquí hay muchos También O sea Todos son flecheros Lo que están aquí Importantísimo También hacerla Importantísimo Miren Miren En cuanto flecheros Yo voy a usar Este ultimate Todo el daño Que pueda Vamos a matar El escudo Distrae demasiado Así que Acabamos También Nuestro ultimate Muy bien Muy bien Ahí acaba De morir Notamos Todos Todos Y aquí Aquí si se Terminaría Ya La ruta De palmear Muy bien Ahí está Ya recogemos Todas nuestras Flechitas Muy bien Recogemos Aquí Los cuernos Aquí Las flechitas Pueden ver ahí Chicos Esto sería Todo Aquí Cuando ustedes Rompan esto Encontrarán Tres cofres Aquí De acuerdo Tres cofres Uno lujoso Y dos cofres Normales Y bueno chicos Esta sería La ruta De flechas Y máscaras Espero que Les haya gustado Y si fue así Compártelo Suscríbete Y recuerda Tablo Jackson Taylor Se me cuida Chicos Adiós